María, sacando de banda, lo hace sobre Zaira, que le devuelve a María, María, Sonia, María, nos atrevió a darle de primeras, Laura busca, atención, otra nueva buena jugada por parte de las allegas, pase en profundidad de Inés, y Zaira, en el segundo palo, entrando con velocidad, lanzándose por el suelo de la cancha, hace subir el 0-4 al marcador, cuando quedan 2 minutos 46 segundos, Laura busca, atención, otra nueva buena jugada por parte de las allegas, pase en profundidad de Inés, y Zaira, en el segundo palo, entrando con velocidad, lanzándose por el suelo de la cancha, hace subir el 0-4 al marcador, cuando quedan 2 minutos 46 segundos.